y regresar a casa, salvos y salvos para muchos sectores que funcionan y sobre todo en el departamento de Guatemala con el delito de la extorsión, pues es prácticamente un milagro. Y es que los taxistas, hablemos de este grupo en específico, han sido uno de los más vulnerables en el territorio, recibiendo fuertes amenazas por parte de miembros de grupos criminales que por la disputa del territorio siembran el terror en el sector, siendo los pilotos los más afectados. Bueno, y recordemos que ellos están cumpliendo con su trabajo, pero son extorsionados con grandes cantidades de dinero y al no cumplir con la deuda son atacados a balazos hasta quitarles la vida en muchos casos. Y bueno, como era de esperarse, el gremio de taxistas se encuentra sumamente atemorizado ante los últimos hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días, sobre todo. Conductores de los taxis afirman que día a día salen a las calles con el temor de no regresar. De acuerdo al testimonio de un taxista que circula por las distintas zonas de la ciudad de Guatemala, día a día deben hacer frente a distintas situaciones que ponen en peligro sus vidas. El entrevistado afirma que semanalmente deben cumplir con el pago de extorsión. Además, deben de reunir la cuota de alquiler y lograr obtener ingresos para mantener a su familia. Si la extorsión no se paga, es un riesgo salir a las calles a trabajar, ya que están amenazados de muerte. La verdad que estamos en un momento tan difícil para nosotros porque tenemos que sacar la cuota, tenemos que llevar el sustento, muchos factores en el cual esta delincuencia nos ha afectado mucho. Muy bien, Henry, para ampliar un poco más en el tema, nos han indicado algunos taxistas en otras zonas de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, zona 18, que pagan alrededor de 150 a 200 quetzales semanales a los extorsionistas. ¿Esta situación podría ser verídica, podría ser cierta? Sí, la verdad que sí, casi en la mayoría de zonas, cada taxista tiene que pagar 150 a la semana. Por si fuera poco, las pandillas no son las únicas organizaciones delictivas que amenazan al gremio de los taxistas. Grupos de taxistas piratas también atentan contra taxistas autorizados si se integran y recogen a pasajeros en sectores que los piratas tienen retenidos. Cuando pasa un taxi por el sector donde ellos se encuentran y están los muchachos al pendiente, los sicarios en motos, cuando ven que otro taxi posiblemente registrado y todo, está quitándoles el pasaje, por decirlo así, mandan a los motosicarios a que le den para abajo a quien sea. Claro, entonces con esto entendemos nosotros que aparte de los grupos delictivos, las organizaciones criminales de pandilleros que los acechan, también entre los mismos taxistas, pues algunas o muchas veces piratas, prácticamente se apropian de sectores, se apropian de zonas y cuando los taxistas autorizados, como es tu caso, llegan a dejar algún pasajero que pida la carrera, es ahí en donde les realizan ese tipo de amenazas. Sí, la verdad que sí, y es más, a veces los mismos pasajeros le dicen a uno, miren, no voy a cargar de regreso porque los muchachos aquí no lo van a dejar o le pueden hacer daño. Según el testimonio de este taxista, que ha elaborado por más de 15 años en este oficio, conforme han transcurrido los años, su trabajo se ha vuelto más peligroso. Tras los constantes hechos armados en contra de taxistas, hoy uno de nuestros equipos periodísticos ha conversado con uno de los afectados y he confirmado que él está afectado por parte de la extorsión y que la extorsión va en incremento. Salimos a las calles y con el temor va de cualquier momento a ser asesinados. Un taxista confirmó que hay más grupos delictivos que se suman para cobrarles la extorsión en la capital y que incluso ya les están pidiendo dinero por el denominado bono navideño. Y la verdad que el día de ayer pues tuvimos tres hechos bien delicados, independientemente de taxis piratas o taxi rotativo, pues un compañero de taxi rotativo al fin y al cabo somos personas que trabajamos y que llevamos el sostén a nuestra familia. Y que es preocupante, realmente es preocupante porque uno sale, aparte que está uno expuesto a un accidente y con este tipo de situación y que realmente cada día las extorsiones se están abarcando demasiado, demasiado campo. En ese sentido, se había señalado de que posiblemente se les estaba cobrando más extorsión, otros grupos delictivos se estaban sumando. Si hubiera que tenemos la problemática de que de los que están extorsionando actualmente surgen otros grupos que obviamente están pidiendo extorsiones. Ya ahorita que se acerca la fiesta navideña, pues ya piden el aguinaldo, digamos, por extorsión al bono navideño. Y que es preocupante porque nosotros, a pesar de la situación económica, el costo del combustible, ayer volvió a subir un quetzal más abonado a esto, que semanalmente hay que estar pagando, es un problema bien serio. Otros taxistas fuera de cámaras dijeron que reciben amenazas de estructuras criminales, incluso de imitadores. Para no denunciar y de hacerlo, les puede costar la vida o les cobran cantidades altas por haberlos acusado frente a las autoridades. Pero de que sí estamos siendo extorsionados, obviamente que sí. Aunque el transporte público ha sufrido distintos hechos armados en la última década, esto se ha incrementado e incluso, recordemos, han cobrado la vida de pilotos y también pasajeros, incluso hablamos de ayudantes. Las denuncias contra extorsiones, cabe mencionar, han sido menores este año. Las denuncias por el delito de extorsión al transporte público han disminuido este año, sin embargo, los constantes hechos armados confirman que este flagelo va en incremento. Diferentes montos, tanto de los micro buses, de autobuses urbanos y exturbanos, incluso ahora los taximotos y tup-tup también, y los taxis no autorizados, algunos también están siendo asediados por ese tema de extorsiones. Casi se da, cada dos días se está dando un ataque al transporte colectivo en sus diferentes manifestaciones, en donde también han resultado heridos usuarios de transporte colectivo en este tipo de ataques, principalmente en el tema de taxis colectivos. La Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público confirmó que este año se han recibido solo 191 denuncias en todo el país. de este delito contra el transporte público. En lo que va de este año hemos recibido denuncias en cuanto a tema de transportistas, 191 denuncias. Estamos hablando de empresas que transportan pasajeros del y hacia el interior de la República. También están los taxistas y los bicitaxis. El año pasado tuvimos 357 denuncias solo relacionadas con el tema de transportistas. Este año se ha visto reducido el número, sin embargo, estamos trabajando todas las denuncias que se presentan con el objeto de que podamos evitar las muertes de pilotos y que este delito que tanto atuamente a la población pueda ser reducido. Quiero aprovechar la oportunidad para manifestarle a la población que denuncien. Nuestro lema aquí en la Fiscalía es yo no pago, yo denuncio. Solo el primer trimestre de este año se registró que 47 personas murieron en el transporte público por hechos armados y 38 más resultaron heridas en ataques a tuk-tuk, taxis, buses y otros transportes colectivos, según la Defensoría del Usuario del Transporte Público. Ahora hagamos un recuento de otros ataques en contra de los taxistas. El 14 de marzo, un ataque armado. También este lunes, el 14 de marzo pasado, dejó dos taxistas fallecidos y un hombre herido de gravedad. El ataque ocurrió a lo largo de la séptima avenida Colonia El Tesoro, en la calzada Rúspelt, de la zona 2 de Misco. El 24 de mayo, dos migrantes de origen cubano resultaron heridos en un ataque armado cuando viajaban a bordo de un taxi sobre el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico. El piloto del vehículo falleció en el lugar. El 24 de agosto, en la tercera avenida y tercera calle Zona 9, un ataque armado, pues se dejó a un conductor de taxi fallecido. Él tenía 30 años aproximadamente, murió debido a varios impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y en órganos vitales.